Música Hey que tal chavales Aquí estamos de regreso con la parte 2 De este teléfono ZD B20 Smart Es el B20 8010 Y bueno esta es la parte 2 donde vamos a quitar La cuenta Google En la parte 1 quitamos el pin Patrón o contraseña Y bueno ahora aquí les va el método Para quitar la cuenta Google Si es que la has olvidado pero sin más Chavales vayamos al método Aquí ya estamos en el teléfono Recuerden que lo primero que deben de hacer Es conectarlo a wifi Y después se van a venir aquí a esta pantalla inicial A seleccionar el idioma Chino este que tenemos aquí Lo le vamos a picar en el icono de abajo Que es para llamada de emergencia Picamos dos veces en la parte de arriba Nos vamos a ir al lapicito En la parte superior derecha Para agregar un contacto Picamos ahí en el simbolito donde dice Más Eso es para agregar un contacto Y vamos a picar en la pequeña lupa Para que nos salga el teclado Una vez aquí dejamos presionado el mundito Y luego estos kanjis verdes Después picamos el botón azul En la parte de abajo Y vamos a seleccionar un idioma Que tenga flechita Como esos dos de ahí Lo vamos a picar en los puntitos Segunda opción Y vamos a donde dice Android Es la primera opción Eso nos va a mandar al archirraquete reconocido Video de YouTube Así que picamos dos veces En la parte superior Para que nos envíe a la aplicación Vamos a minimizar este video Que nos arroje Lo cerramos Y picamos en el icono En la parte de arriba Luego nos vamos a configuración En donde está el engrane Y vamos a picar en la tercera opción Bueno en la cuarta Es la de en medio Y luego en la última opción Esta creo que son las políticas de privacidad Y nos va a enviar al navegador Una vez aquí en el navegador Ya estamos a la mitad Vamos a cambiar el idioma en el teclado Bueno más bien el tipo de teclado Vamos a seleccionar QWERTY Y vamos a buscar la página de GSMneo.com Diagonal FRP Esta página nos va a ayudar A llegar a los ajustes rápidamente Aquí vamos a esperar a que cargue Por eso es importante Que primero conecten su teléfono a Wi-Fi Picamos en la primera opción Que es el engrane Eso nos va a arrojar a los ajustes del teléfono Y ahora vamos a ir a cambiarle el idioma En la parte inferior Vamos a seleccionar ese icono verde Luego vamos a picar en la segunda opción Para cambiar el idioma Luego en la primera opción Picamos ahí en dice español Vamos a mover el idioma a la parte superior Para que sea el idioma principal Y nos cambie toda la configuración Aquí ahora si ya entendemos Un poco más chavales Ahora si vamos a ir a seguridad Vamos a cambiar el bloqueo de pantalla Vamos a ponerle un patrón Y vamos a ponerle una L invertida Bueno ustedes pueden poner lo que quieran Yo voy a poner la L invertida Damos confirmar Vamos a bloquear el teléfono Para ver si surtió los cambios O bueno si en efecto se bloquea el teléfono Y si chavales Miren eso Aquí tenemos la L invertida Y bueno lo único que tienen que hacer ahora Es regresar hasta la pantalla de inicio Así que le pican regresar Regresar como 500 veces Todo el método Hasta que lleguen a la pantalla de idioma Vamos a darle aquí hacia atrás Atrás Y hasta aquí chavales Vamos a darle iniciar Vamos a dar omitir Siguiente Y ahora si nos debe de permitir Brincar la cuenta Google Damos no copiar Y ahora si vamos a poner el patrón Que colocamos Yo coloqué una L invertida Y miren esto Aquí ya me dejará pasar la cuenta Google Dejen que se sincronice A la red Listo aquí está Miren me da el omitir Lo que no me daba al inicio Así que vamos a darle Omitir la cuenta Google Ya no la quiero más Vamos a darle más Siguiente Aceptar Para que nos dé el inicio Del teléfono Aquí hay que poner Las configuraciones de la pantalla Como es que lo quieres Si quieres la barra tradicional A mi me gusta la barra tradicional En este equipo Ya que con gestos Está más complicado Chavales Listo Vamos a darle comenzar Y otra cosa muy importante Quiten esta aplicación de Start Que quita demasiados recursos Y te hace el teléfono Un poco más lento Así que bueno Vamos a esperar Para brincar Esta aplicación Nos vamos a ir A los ajustes Vamos a ir a información Del teléfono Vamos a picar En la versión Del software En varias ocasiones Para activar El modo programador Nos vamos a regresar Sistema Del teléfono Vamos al modo Desarrollador Habilitamos El OEM Y ahora si Aquí ya podemos Borrar el teléfono Sin miedo Que se nos vuelva A bloquear Y con eso Chavales Quitamos la cuenta Google Si es que la has Olvidado Bueno Espero les sirva Este video Es la parte 2 No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que te notifique Los nuevos videos ¡Suscríbete al canal!